de la ciudad de Miami. Usó un disfraz de obrero para robarse un costoso equipo de comunicaciones en un edificio de Miami. Y el sujeto quedó captado en cámara. Gina Romero nos tiene estas imágenes. Adelante, Gina. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Así es, la policía de Miami está buscando a un hombre que vestido de trabajador con casco y varias herramientas logró en tan solo segundos robarse el intercomunicador de este edificio. Se hizo pasar como un trabajador y terminó robando un intercomunicador. Este individuo está siendo buscado por las autoridades después que se llevara el sistema de comunicación valorado en 3 mil dólares. Detectives de la policía de Miami informaron que el criminal estaba bien preparado para cometer el delito reportado en este edificio comercial. Se ve claramente en el video que este hombre se está haciendo como que estaba trabajando con el intercomunicador. Lo que hace es cortar todos los cables y llevárselo. La investigación realizada por la policía de Miami indicó que la dueña del edificio salió del lugar el pasado 23 de junio y al regresar al siguiente día encontró este agujero en la pared. Gracias a las cámaras de seguridad se pudo observar qué había ocurrido con el sistema que posiblemente fue vendido por el ladrón. Usualmente lo que vemos es que tratan de revenderlo y sabemos que no solo es un delito el venderlo porque se lo robó, pero aquellas personas que lo compren también pueden enfrentar cargos. El robo se reportó en el edificio localizado en la 22 calle y la Coralway. El sospechoso tenía bigote y usaba un casco, una camiseta blanca de mangas largas con un pantalón color gris y zapatos negros. Y por supuesto si usted reconoció a este individuo o él le vendió el intercomunicador, puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero. ¡Gracias!